¿Qué es la rotonda que está complicando el tránsito de la zona? Así que estamos tranquilos, además de obras internas que también va a ser la terminal. La prioridad número uno era recuperar las dársenas que teníamos y el movimiento que tenía la terminal de ómnibus de la ciudad de Salta, que está totalmente recuperado y terminado. Estuvimos durante un largo tiempo, la pregunta que me hacían todos los medios era cuándo terminan la... valga la redundancia, cuándo terminan la terminal. Y en realidad la obra demoró el tiempo necesario porque la queríamos hacer con todas las normas de seguridad. Es una terminal que ha sido bien controlada en la ejecución de obra, certificado por certificado. Y hoy tenemos la seguridad de que tenemos una terminal por mucho tiempo. Ahora, el tema de... uno está cerca de aquí, habla del Parque San Martín. ¿En marcha el tema de la recuperación? Marcha bien, nosotros llevamos ya cinco certificados enviados a Nación. Ayer hablé con el ingeniero Fatala. Me llamó él, en realidad, diciéndome que ya no mandaban los recursos para darle mayor celeridad a esa obra. Así que se va a tratar de cumplir, ¿qué va a pasar con los vendedores también? Bueno, nosotros hablamos ya con los libreros, todo para reubicarlos, sacarlos de lugar, después instalarlo con los mejores puestos, si se refiere a los libreros. Y si se refiere a los que están a los vendedores, que están a la orilla del lago, eso tiene un tiempo hasta que no se haga un centro de compra donde lo podamos trasladar, van a persistir en el lugar. Lo cambio de tema. ¿Una buena noticia para los vecinos de Villa Esperanza, puede ser? Sí, anoche estuvimos reunidos. Bueno, anoche estuve en Villa Esmeralda. La noticia para los vecinos de Villa Esperanza es que por un error técnico de los 138.000 catastros, es el único que entró en una zona de recategorización de que no correspondía y eso ya está corregido. Y la otra noticia es para los vecinos de Villa Esmeralda, que nos hemos reunido anoche y dentro de 30 días voy a volver para ver el avance de todas las obras que vamos a realizar en el lugar.